El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, pidió a los actores que impulsan la eliminación del organismo dialogar. Actualmente existen dos propuestas, en este sentido calificadas por la Corte Constitucional. Estabilidad, respeto y seguridad jurídica son las propuestas del reconfigurado Consejo de Participación Ciudadana. Sobre este último aspecto, por ejemplo, el organismo ratifica la continuidad del Contralor Pablo Sely. No podemos violentar ninguna norma, ninguna conducta, ninguna ley. No podemos permitirnos refundar el país cada cuatro años, cada dos años. No podemos reinventar nuevas soluciones. En lo referente al respeto, se insiste en que solo la decisión del pueblo en las urnas determinará la existencia del Consejo. Esto a propósito de que la Corte Constitucional considera pertinente la propuesta presentada por el Comité para la Institucionalización Democrática para eliminar el organismo. Motivo por el cual Cruz solicitó a los actores que impulsan este objetivo, como es el caso del ex consejero Pablo Dávila, a iniciar un diálogo y lograr consensos. Porque el país necesita conversar, develar los intereses que hay detrás de esto, más allá de restarle o eliminarle las competencias dentro del Consejo de Participación. Hasta que esto se efectivice, Cruz también se refirió a temas para el funcionamiento inmediato del Consejo. Esto es el presupuesto para la institución. Y espero que el día de mañana o a más tardar, la próxima semana, se pueda solucionar todos los requerimientos financieros que la institución requiere. El presidente del organismo asegura que este es el momento para que el Consejo actúe sin odios ni revanchismos. Gracias a los medios públicos.